No te perdonaré No te perdonaré, no te voy a perdonar Jugaste con mi cariño, te burlaste de mi amor Jugaste con mi cariño, te burlaste de mi amor ¿Qué te costaba decirme? Me enamoré de un peluco ¿Qué te costaba decirme? Que tenías un nuevo amor Todo por dinero has destrozado mi corazón Todo por dinero has matado nuestro amor Vete de mi lado, traicionero y falso amor Vete de mi vida y no vuelvas nunca más Y no vuelvas nunca más Interesada, vete con tu peluco No te perdonaré, no te voy a perdonar No te perdonaré, no te voy a perdonar Jugaste con mi cariño, te burlaste de mi amor Jugaste con mi cariño, te burlaste de mi amor ¿Qué te costaba decirme? Me enamoré de un peluco ¿Qué te costaba decirme? Que tenías un nuevo amor Todo por dinero has destrozado mi corazón Todo por dinero has matado nuestro amor Vete de mi lado, traicionero y falso amor Vete de mi vida y no vuelvas nunca más Y no vuelvas nunca más Mañana más tarde, arrepentida volverás Ya no me encontrarás, ya no me vas a encontrar Vete de mi lado, traicionero y falso amor Vete de mi vida y no vuelvas nunca más Y no vuelvas nunca más Vete de mi lado, traicionero y falso amor Vete de mi lado, traicionero y falso amor Vete de mi lado, traicionero y falso amor